Bueno, decíamos en el segmento pasado que todo esto que está sucediendo con Santiago Nieto, con el fiscal electoral, su destitución, su posible restitución por parte del Senado, tiene que ver con las campañas electorales, ya estamos en campaña, hombre, y nos llama mucho la atención la postura tanto el presidente Peña Nieto, su gobierno y su partido, el presidente, yo los veo muy motivados, se les están alineando las estrellas en muchos sentidos, están listos, se ve que tienen estrategia, en fin, están listos para el siguiente gran paso, que es el destape. Javier. Sí, yo creo que empezando con el presidente, porque yo creo que es su estado natural, el estado de hacer campaña y hacer política. Le encanta, es muy bueno, le gusta, se siente muy cómodo, le sabe. En fin, yo creo que para empezar, él, yo creo que por más que uno hace un año lo veía medio cansadón, medio maltratado por todo lo que había estado sucediendo, etcétera, cada mes había un escándalo, de repente sale sonriente, fresco, y se ve más fresco que nunca. Y yo creo que tiene que ver con un tema personal. Pues es una pieza de información, estuvieron los encuestadores la semana pasada y todos coinciden que el PRI está repuntando, o sea, que ya repuntó la popularidad del presidente y ahora está repuntando el PRI. Hubo consenso en la mesa, de los encuestadores. Digo, ahí sigue habiendo enormes diferencias respecto a qué tanto, ¿no? Hay unas encuestas como la del financiero que lo pone arriba y otras encuestas como la de Buendía que todavía no lo pone arriba, en fin. Pero sí está repuntando, hasta Buendía dijo que va repuntando. De acuerdo, ¿no? Pero una cosa es repuntando y otra cosa es ganando, ¿no? Sí, sí. Pero sin lugar a duda están, yo creo, que en campaña. Y yo no hablar, yo insisto en decir que más que una estrategia, tienen mañas y tácticas y... La estrategia del Estado de México es la que están replicando, yo no tengo dudas, ¿no? No, porque entonces no sería Meade un posible candidato, porque del mazo es lo opuesto a Meade, sería Osorio Chono Urubiel. Es decir, la estrategia del Estado de México tenía que ver con un viejo militante que iba a movilizar la base. Yo creo que la estrategia rumbo a 2018 va a tener que ver con lo que decía un poco Jorge de distanciarse de lo ocurrido, escogiendo un candidato que lo pueda supuestamente hacer. Pero yo decía por la fragmentación del voto antipriista, en fin. Bueno, hay muchos elementos, pero yo no creo que es una réplica exacta, tampoco creo que pueden hacer uso de recursos como lo hicieron en el Estado de México, no es escalable, en fin, sí, temas de fragmentación, es cierto. A mí lo que me, como decía Jorge, de la pureza y el buscar un candidato que se pueda distanciar de todo lo ocurrido en los últimos seis años, me sorprende cómo mucha gente acepta de inmediato ese argumento y defienden a ciertos candidatos por esa... Por eso a mí, ¿no? Sí, y cuando ese argumento se escucha en voz de López Obrador, todo el mundo se burla y lo ridiculiza, ¿no? El hecho de que él sea puro y honesto, todo el mundo critica y se burla de que eso no sirve de nada, etcétera, etcétera. Pero cuando el candidato es Mido, Nuño o Narro, ¡ah, no! Bueno, toda la diferencia. Bueno, para el PRI sí hace toda la diferencia, Javier. No, bueno, es que sí es condición para el PRI poner a un candidato... No sé, pero en algún momento es el mismo. Más o menos honesto, ¿no? Si el presidente es honesto, todo lo demás funciona. No, pero ahí el mazo mismo está chistoso. Un poquito embarazada, ¿no? Solo un poquitito. A ver, si no me equivoco, y a veces ya, pero sí creo que recuerdo bien, la frase de robo para la corona, se le atribuye a Sir Francis Drake, el pirata, pero no tan pirata, del Isabel I, reina de Inglaterra, el que derrota a la Armada Invencible junto con otros, porque en efecto era pirata, en efecto robaba, pero no robaba para él, robaba para la corona. Bueno, este es el argumento que utilizó a medias Dilma Rousseff en Brasil frente a las acusaciones de peculado, etcétera, no las presupuestales. Yo no robé para mí, y Lula también de alguna manera lo dice. Vean, dice Dilma, soy pobre. Bueno, obviamente López Obrador siempre ha dicho lo mismo, no a propósito de él, aunque también de él, sino de sus colaboradores infinitamente corruptos y que los vimos en plena acción, con los famosos señores de las ligas. Bueno, el PRI está echando mano del mismo argumento. Lo que pasa es que hay gente más o menos decente, inteligente, que se lo está tragando por ahora. Es decir, que mide deshonesto porque vive muy modestamente. No sé, no me interesa. Ese es un problema personal de él. Lo que a mí me interesa como ciudadano es si fue parte medular de un gobierno corrupto. Bueno, sí o no, lo que es más de dos gobiernos corruptos. Porque la primera visita de Marcelo a Debrecht, la primera visita de Marcelo a Debrecht para hablar de estos temas fue con el presidente Felipe Calderón. Y el secretario de Hacienda de Felipe Calderón en ese momento, ¿cómo se llamaba? ¿El último? Limantur, señor Limantur. Limantur, exacto, Limantur. Entonces, todo esto es un tema... A mí no me consta en ningún momento que sea cierto, Leo, el tema de la popularidad de Peña que esté repuntando. Yo he visto encuestas donde los candidatos periodistas les va un poquito mejor, un poco peor, y he visto encuestas que valoraron bien el desempeño de Peña después de los temblores. No he visto una encuesta en vivienda hecha después del temblor que muestre que su nivel de aprobación haya subido después del 19 de septiembre. Pero si alguien la ha visto, yo he encantado de atenderla y rectificar. Yo no la he visto y no es pública. Nada más, como acotación, lo que dicen los encuestados es que ha venido repuntando el presidente y el PRI después, desde el peor punto que tocó, que fue enero, febrero de este año. Gasolinas. Exacto. Que desde entonces sí ha habido. No, no. A ver, la única que se ha levantado en vivienda después del sismo de popularidad de Peña, que es la de Gea-Isa, lo tiene en 16 por ciento, el nivel más bajo del sexenio. Bueno, los otros... Pero si alguien tiene otra, encantado de corregir. Más o menos lo ponen en 30 por ciento de la popularidad del presidente y lo importante es que dicen que también ven un repunte del PRI. ¿Pero por qué no las publican? No, sí, algunos sí las han publicado. Algunos sí, este... No, no. Es un repunte muy pequeño en todo caso, ¿no? No, bueno, los ponen... Significativo... Lo saca del sótano, estaba al principio del año en el sótano. Yo quiero volver al tema que dijiste tú, que es que ya están en campaña, porque me parece que lo que estamos viendo ya son batallas de campaña. Claro, claro. Y la batalla central que estamos viendo es entre el PRI y el Frente, por ver quién se queda con la salida en el segundo lugar. Así es. ¿No? Porque sabemos, y ellos saben perfectamente, pero sabemos todos, porque ya se ha repetido varias veces, que en las elecciones mexicanas, el que se queda, el que sale en un tercer lugar distante o se queda en un lugar distante, ya no repunta. Y toda la elección se va hacia los dos, el voto útil, se va hacia los dos que pueden ganar. Entonces, la batalla en este momento del PRI contra el Frente es por bajar al Frente, que había aparecido con una novedad muy interesante en el escenario, bajarlo de manera que llegada la hora de la salida, el Frente esté abajo del PRI. ¿Qué sucede normalmente en las elecciones? Elección de 2000, se quedó un poco atrás Juan Temo Cárdenas y por la insidia de estrategas como Castañeda, el voto útil se fue hacia Fox. Sí, correcto. En el año 2006, ¿qué pasó? Se quedó atrás Roberto Madrazo y por la insidia del presidente Fox se fue el voto útil del PAN y del PRI hacia Felipe Calderón para poder derrotar a López Obrador. En 2012 se quedó atrás Josefina. Par de insidiosos Fox y yo. Se quedó atrás Josefina, se quedó atrás Josefina, la candidata del PAN y el PAN se fue a votar por Peña Nieto, entre ellos el secretario Limantur, entre ellos el secretario MIR. Que votó por Peña, ya dijo. Que votó por Peña. Esa es la lógica del voto de MIR. En ese momento el gobierno de Calderón, los panistas estaban en la búsqueda del voto útil para Peña de manera que derrotara a López Obrador. Lo mismo previsiblemente va a suceder en esta elección. O sea, la final ya pasó López Obrador. Y están en la semifinal el PRI y el Frente. Hoy, por la salida del segundo lugar, en el entendido de que ese segundo lugar es el que va a traer el voto útil. El polo antilópez Obrador. Que creo que es una apuesta del PRI que tiene varios problemas. Primer problema, desde el punto de vista de Morena, lo que está sucediendo es que se está fragmentando la oposición a Morena. Justo la estrategia del PRI frente a Morena está siendo invertida. Es decir, Margarita ya se separó, le quita votos al PAN, al Frente y tal vez al PRI. El Frente ahí está y ahí sigue. Ahí está el PRI. Se está fragmentando la oposición a López Obrador. Uno. Dos. Si algo, y yo coincido con Jorge, no sé si ha mejorado un poquito o mucho o ha estado destacada. El acuerdo con el presidente, la imagen que tiene el PRI como partido, el tema de la segunda opción para no-priistas, la cantidad de gente que dice jamás votaría por y luego meten algún partido, los que dicen que jamás votarían por el PRI son muchísimos. Muy altos, muy altos. En fin, casi 50%. No, no, que nunca votaría en la de Buendía 46. Yo tengo aquí, en la de Buendía, yo tengo la de Buendía. ¿Qué es? Ante la pregunta de que por qué partido nunca votaría el PRI obtiene 41%, mientras que Morena y el PAN 13%. Nunca votaría por eso. Exacto, entonces yo creo que la lógica que hemos visto en 2000, 2006, 2012, fueron en coyunturas muy distintas, muy, muy distintas. Es decir, aquí sí hay un nivel de hartazgo y un nivel de rechazo al PRI. ¿Pero cuál es tu argumento del PRI? ¿Que el PRI se está equivocando, dices tú, en la estrategia? Ah, no, que la tiene complicadísima. Ah, no, claro. No, la tiene complicadísima, pero están haciendo todo, con todo lo complicado, y le van saliendo, le va saliendo. O sea, sigue siendo una opción competitiva. No está muerto el PRI. No, pero nunca va a estar muerto. Yo creo que no. ¿Eh? ¿Es muerto? No, bueno, por ejemplo, Castañeda sigue pensando que ya está muerto. Yo creo que no gana. O sea, no sé qué quiere decir con que está muerto. No, que no gana. Que no gana. Yo creo que no gana. No, eso, eso. Por lo que no gana. Sí. Yo creo que no tiene chance de ganar. Yo creo que sí es competitivo. Todavía. ¿Qué porcentaje de probabilidad le das hoy? 20, 25% de probabilidad. Que es muy poco. Sí. 20, 25 probabilidades. Pero a principios de año lo tenían 5%. No había manera. O sea, se le han venido creciendo la probabilidad. Es como el tratado. ¿Qué probabilidad hay de que el tratado se termine? No, bueno. Nos va cambiando con las circunstancias, ¿no? Claro. Jorge. Sí, yo creo que el problema aquí sigue siendo Peña y no el PRI. Si tú ves todas las encuestas, la aprobación de Peña, debe cambiar el partido en el gobierno, calificación de Peña, todo eso, está en el suelo, está en el piso, está en 20. Cuando le va bien, no pasa de 20. ¿Cómo le hace un partido indisociable del presidente, que tiene 20 o 22, para subir a 30 o 32, con cualquiera de sus candidatos partiendo de que ninguno de ellos es Obama? Estamos de acuerdo. O sea, líderes carismáticos, inteligentísimos, grandes oradores, tendrán otras virtudes. Esas no las tienen. Parece evidente. No va a mejorar mayormente la situación económica. Al revés, se está enfriando la economía por muchas razones. No todas ellas atribuibles a Peña, pero no importa. Este escándalo de Nieto y de la corrupción es el más reciente, pero no el último. Va a haber más. Es inevitable que haya más, porque habrá más fuego amigo. Yo sigo pensando que buena parte de todas estas revelaciones, desde el Ferrari hasta todo esto, tiene algún ingrediente de fuego amigo, porque sería la primera sucesión del PRI desde los años 30, donde los derrotados, los perdedores, no se ardieran. Sería la primera. Y no veo por qué no se van a arder gente como Sorbio Chong. Ardidísimo cuando sepa que perdió. Bueno, esto es lo lógico de la evolución de los próximos ocho meses. Entonces, si por un lado vemos eso y por el otro lado vemos que, al contrario de lo que sucedió en el Estado de México, ahora por lo menos, el PAN y el PRD y Movimiento Ciudadano, que fueron por separado en el Estado de México, y en particular Movimiento Ciudadano, ni fue, ahora van unidos. Pues yo no veo cómo están replicando la estrategia del Estado de México. Si el eje de la estrategia fue que fueran divididos y ahora van unidos, explícame cómo es la misma estrategia. Bueno, para empezar con los independientes, para empezar con Margarita Zavala, ¿no? Y posiblemente, todavía no sabemos qué va a ser Moreno Valle cuando finalmente se dé cuenta que el que ya se agandalló de esa candidatura es Anaya. Y desde luego, parte del análisis del PRI, creo que tú lo dices bien, Jorge, es, pues todavía no se da el destape, todavía no se sabe quién es el agraciado y cómo van a operar ese destape y qué van a ser los perdedores, en particular, qué va a ser Osorio Chong, ¿no? Lo vamos a ver pronto. Lo vamos a ver, todavía está en veremos, ¿no? Pero yo, quizá después del corte, yo sí creo que lo que tú dices es que se están alineando las estrellas para el PRI en el sentido de que, en otra circunstancia, de otra manera, sí se está fragmentando el voto lo suficiente como para que el PRI tenga una opción. Sí, yo también creo eso. Vamos a hacer una pausa y seguimos con esta cuestión del PRI y metemos el tema de los independientes, si les parece. Regresamos en un momento más. Sí. Sí.